Citano Caramelo Oficial Talavante está llorando, está llorando La luna de talavante está llorando, está llorando Se creciente, se me encuentre y me nueva llorando Oigo la muleta, talavante, talavante Talavante, talavante, talavante Toda la noche, poesía, las cuatro lunas Quebrando la muleta por delante Toda la noche, poesía, las cuatro lunas Llorando la muleta por delante Toda la noche, poesía, las lunas Llorando la muleta por delante Todas las false flores Tratará para delante Trabajar para delante Toda la noche, actá compressas Número un tomol Gracias por ver el video Gracias por ver el video